Son largas las horas que compartimos, oleadas de aire fresco nos debatimos Te doy de mis canciones, me das miradas, contándolas son años acumuladas Construimos un nosotros único en el mundo, una caminata de entendidos extendidos sobre un paño Que recubre con su dulce melodía, el hermoso ser que sos todos los días, te lo diría Es que nada tengo que reclamar, ni remendar, lo que quiero es apostar a lo que somos cuando la energía está dispuesta a renovar Suelo irme del lugar, de las cosas claras, me fugo y vuelvo, refugio, aumento a andar Suelo irme del lugar, de las cosas claras, me fugo y vuelvo, refugio, aumento a andar Suelo irme del suelo firme y deambular, me cuesta unirme a lo vulgar Reconocido, lo que está dicho, establecido Vamos perdiendo creatividad, reproducimos la habilidad De lo inventado, lo que es visible, lo producido, reproducido Busco habitar lo impredecible, hurgar el caos de lo invisible No me refiero, algo increíble, darle valor a lo más simple, imprescindible Suelo irme del lugar, de las cosas claras, me fugo y vuelvo, refugio, aumento a andar Suelo irme del lugar, de las cosas claras, me fugo y vuelvo, refugio, aumento a andar Despejemos lo que nubla el potencial, de un nosotros sin ser mental Me refugio, de un nosotros sin ser mental, juntos, de un nosotros sin ser mental, de un nosotros sin ser mental Juntos, de flashearla, de crecer, repatearla y arder Patearla y arder Suelo irme del lugar, de las cosas claras, me fugo y vuelvo, refugio, aumento a andar Suelo irme al lugar de las cosas claras, me fumo y vuelvo, refugio en tu andar.